El Consejo de Defensa Provincial Cienfueguero y todos sus grupos y subgrupos de trabajo siguen de cerca la trayectoria del huracán Irma, evento hidrometeorológico extremo que tiene categoría 5. Siguiendo las orientaciones que deben cumplirse en la fase informativa, se puntualizan misiones y medidas para proteger los recursos económicos y sociales del territorio, teniendo en cuenta los planes aprobados en cada uno de los consejos y entidades. La capacidad total de llenado de los seis embalses sureños está actualmente a un 72,4%, de ahí la importancia de mantener una vigilancia constante de las lluvias que pudiera provocar el fenómeno atmosférico en los próximos días. De igual manera, se prevé el aseguramiento logístico para los posibles evacuados y se adoptan estrategias para minimizar daños en parques fotovoltaicos, grupos electrógenos y la agricultura. Al término de la reunión de puntualización, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Lidia Esther Brunegno Darce, y su vicepresidenta, Mayreli Pernilla Cordero, recorrieron la zona portuaria Cienfueguera, donde se trabaja en la desconcentración de casi 4.000 toneladas de pienso y fertilizantes, también en la seguridad de más de 2.000 toneladas de azúcar para la exportación. Según evaluaciones, aquí existe capacidad de almacenaje para resguardar alimentos del territorio y de otras provincias en caso de ser necesario. Damaris Leyva Feijó, Noticur.